Estados Unidos, está viviendo Estados Unidos, mayormente en lo que se conoce como la capital del mundo. O sea que esto es una cuestión de revisar, de volver a recatar todos estos pasos para ver si logramos que tan pronto esto pase, comprometernos, aspirar a una sociedad como los países que le han dado resultados esta lucha. China, Cuba y otros países que le están dando resultados en la forma en que se está manejando. O sea que esa situación es así. Aunque realmente, pero hoy se cumple 47 años de la muerte de Goyito. El periodista, que ninguno de la izquierda ni la oposición de ese entonces, supo reivindicar a Goyito. Y si se hubiese reivindicado a Goyito, si se hubiese fusilado los responsables de la muerte de Goyito, quizá no se hubiesen ido otros tantos revolucionarios, pero a nosotros la historia no tiene señalado. No tiene señalado, no tiene cuestionado y nos preguntamos. ¿Hemos hecho bien? ¿Hemos asumido con responsabilidad nuestro papel? No lo creo. No lo creo y ahí están los resultados. Termino, reitero otra vez en este momento, que hay que tener en cuenta el buen deseo, porque no voy a criticar el deseo de mucha gente de buscar solución, el buen deseo de querer buscar alguna salida, pero esa salida, cuarentena 24 horas. Yo estuve viendo a Antonio Martes, el supuesto dirigente sindical, hablando de 24 horas, pero había que preguntarse, ¿cuántas habitaciones debe tener de medicamentos? Porque no solamente comida. Aquí una persona hipertensa, una persona hipertensa, no puede descontinuar los medicamentos, porque es de por vida. El que sufre de azúcar, es de por vida. Y como aquí no ha habido una política seria, en que esas medicinas, bajo las circunstancias que sea, la gente la tenga en su poder para dos meses, todas esas son vainas que se te van a complicar. ¿Quién te va a llevar los medicamentos de la diabetes? ¿Quién te vas a llevar los medicamentos de la hipertensión? ¿Quién te vas a llevar los medicamentos simples de la triste, el reumatismo? La gota, como le dicen, o el otro término. O sea que, las medidas que aquí se tomen, tienen que ser sopesadas. Nada vengan a inventar que este es un pueblo que yo no garantizo una conducta diáfana, una conducta madura, en momentos de 24 horas, en cuarentena, por 24 horas. Yo no garantizo. Cuando viene a ver, la situación es extraordinaria. Verán, por ejemplo, parece que el mismo Dios protege a los inocentes. Yo le digo a ustedes que la única salida que hago es buscar el periódico para poder hacer el programa y ver qué cosa ha salido. Y los parques públicos están llenos de gente con trastornos mentales que me da la impresión que Dios lo cuida. Parece que la inocencia, la neutralización de que no tienen el estrés ayuda a que su cuerpo esté en mejores condiciones. O sea que, que Dios lo tenga confesado. y vuelvo y reitero, no es el momento de usted coger un bazar de YouTube íntegra para estar mandando mensajes de conquistar fe por temor. Arrepiéntate que viene Satanás. Esto es Satanás. Esta vaina no es así. Esto es una estupidez. Ya está demostrado que Dios es bondad, que Dios es amor, que Dios no puede establecer. Dios lo que puede hacer es mandar un simple castigo con fines de traer beneficio pero no maldar. Porque cuando en medio de esto alguien dice yo me voy a salvar. Usted, carajo, usted es un egoísta. Este no es el momento de quererse salvar solo. Yo prefiero que usted se quede de último y cuando Dios le diga pero ven acá tú eres sin pecado no señor pero quería venir traerme cinco o seis pecadores y Dios le va a decir no te preocupes que tu sitio está garantizado pero esta pendejada de meter miedo al infierno que esto es el demonio nada de esa pendejada esas son parte de las construcciones que Dios ha construido para hacer el universo en esta forma y cada siglo cada vez tiene daño nos manda el susto para luego dar un giro y el paraíso está aquí nos estamos preparando para un juicio donde realmente el paraíso está aquí el paraíso no hay que buscarlo ni cerca de Marte ni de la luna el paraíso está aquí que lo vamos a organizar y vendrán muchísimas cosas bonitas y a los pecadores no lo vamos a joder no lo vamos a andar para el infierno alguna tareita se le va a poner pero Dios no hace maldad Dios no lleva las cosas a esos extremos miren quiero reiterar que no son no es de mi simpatía la las últimas actitudes de Leonel Fernández pero tengo que felicitarlo porque acaba de decir no no ahora mismo no es un problema de política ahora es de buscar salida también Leonel ese es el manda ese metamentaje que yo propongo que para los asuntos electorales que ya es en mayo que no bastan esto a nivel público para que diablos sirven los partidos que no sean para reunir esos babosos que se reúnan en un sitio y que lo que esos babosos determinen eso se haga pero sin dar participación a participación ciudadana a finjo a panga a finjo mil vainas que son medio americanos no 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 eso es el delegado dejárselo a ellos que en medio de esta realidad yo me atrevo a creer por primera vez que los babosos tomarían medida la correcta no bastan no comiencen a ligar esta vaina a opinar que por aquí que por lo otro llámense a todo el mundo hasta los vinchos que no me cambie que participen y decidan que van a hacer con la selección pero sin darle mucha participación porque cuando se produce tantas opiniones la vaina termina en conclusiones termina en situaciones feas termina realmente en situaciones que no tiene sentido yo reitero otra